Noches de insomnio, sueños oscuros que no dejan de hablarme No quiero a nadie, dejen de molestar, no puedo hablarles Y si es verdad que has cambiado, agárrate a tu alrededor Resurgirás ileso de un sueño ahogado Grita, no mires hacia el suelo al caminar Grita, resuelve tus problemas al andar Lo único que sé es que tienes que dejar de llorar Me falta el aire, mis huesos no dejan de estar agarrotados Sin tiempo para dialogar como pastillas Mi cuerpo no me deja huir las pesadillas Burlándose siempre de mí Y si es verdad que has cambiado, agárrate a tu alrededor Resurgirás ileso de un sueño ahogado Grita, no mires hacia el suelo al caminar Grita, resuelve tus problemas al andar Lo único que sé es que tienes que dejar de llorar Grita, 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 grita Grita, grita, grita Grita, no mires hacia el suelo al caminar Grita, resuelve tus problemas al andar Lo único que sé es que tienes que dejar de llorar Grita, arruinar Grita, grita, arruinar Grita, arruinar Grita, arruinar